Yo soy Sandra, soy delegada de ATE, Asociación Trabajadora del Estado. Hace tres años, más o menos, este hogar está cada vez más en decadencia. Hemos denunciado todos los problemas que teníamos al director provincial. El director provincial está enterado de todo esto, Diego Precioso. Hicimos con ATE una constatación de un escribano, viendo los problemas de edilicios que había. Ahí se detecta el problema que había con los caños del gas, que estaban en mal estado, y que estamos acá en una bomba de tiempo. Esto se comunicó a las autoridades, sobre todo a Diego Precioso. No se hizo nada, hasta que pasó el tiempo, pasó el tiempo, y llegó un momento que tuvimos que pedir a la empresa del gas que venga a constatar esto. Vinieron y cortaron el servicio. O sea, acá no hay gas. Acá estamos sin gas hace, desde antes del invierno pasado. O sea, julio, por ahí, ellos cortaron el gas porque no estaban en condiciones. Nosotros teníamos razón en lo que estábamos denunciando. Nos dijeron que estábamos en peligro todos, no solamente los residentes, sino también los empleados. Y bueno, el gobierno empezó a hacer obras que, a la actualidad, te digo, estamos todavía sin gas. No tenemos agua caliente. Hasta hace unos días, lo único que teníamos de agua caliente era un termotanque eléctrico, en una cocinita que está terminando el pabellón. Y se rompió este fin de semana. O sea, que ahora no tenemos ni siquiera ese agua que acarreábamos para higienizar a los pacientes y bañarlos, bueno, para hacer esas tareas. Lo estamos lavando con agua fría. No se lo puede bañar estos últimos días, que estuvo fresquito, directamente, con agua fría. ¿Cuántos abuelos hay? Hay 57 ancianos para un personal de enfermería. O sea, estamos, por lo general, la mayoría de las veces, un solo personal de enfermería. Los ancianos están divididos en dos pabellones. Uno se les llama a donde están los dependientes y el otro supuestamente son independientes. La mayoría, en realidad, son semidependientes. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros les damos la medicación desde la enfermería, ya están dependiendo de nosotros. Cuando tienen algún problema respiratorio, por el frío, nosotros los atendemos. O sea, que en realidad puede haber algún auto válido que se maneje, que vaya y venga, pero dependen la mayoría de la atención nuestra. Muchos deben tener medicamentos, con horario, con... Todos. Prácticamente todos tienen medicamentos. A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Y después tenemos el otro pabellón, que es de los dependientes. Luego tenemos los postrados. En este momento tenemos 14 ancianos con pañales. Los tenemos que levantar nosotros y hay muchos que ya no se levantan. Le tenemos que dar en la boca. Hay pacientes en este momento. Hay que alimentarlos. Todo eso, eso, en los últimos tiempos, te digo, desde que empezó el año hasta ahora, estamos prácticamente todos los días trabajando. Una cocinera, que la cocina está al final, la cocina general, una cocinera y una enfermera para todo el pabellón. A veces están los muchachos en mantenimiento, que, bueno, si se ocupan de otra cosa, no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Nosotros tenemos muchos compañeros con carpeta médica. Según el director provincial, dice que, bueno, que duda de las carpetas médicas. Ahora, si estamos trabajando, ya te digo, una enfermera, con una cocinera, vos te imaginas todo el esfuerzo que estamos haciendo con la gente que no se maneja sola. Hay que levantarlos, hay que llevarlos al baño y higienizarlos, hay que llevarlos al comedor. Con todo ese trabajo, la gente se está esforzando el doble, está cubriendo el trabajo de enfermería, de mucamo, de todo. Claro, sí. Y la pobre cocinera, sola ya con esas ollas pesadas, cargando agua porque no hay agua, con las, bueno, ya van a ver en la filmación cómo se trabaja. Está, no se ha renovado prácticamente nada. Bueno, nosotros, vino el escribano, hizo la constatación de todos los problemas de eléctrico y de gas, y hace, ahora, hace unos meses, hizo otra nueva constatación donde no ha cambiado mucho la cosa. Han cambiado los tableros eléctricos, pero lo demás es un desastre. O sea, las instalaciones de cables siguen siendo las mismas. Sigue siendo las mismas. Inclusive el mismo escribano dijo, esto está igual, prácticamente igual que yo, que la constatación anterior. Eso lo tenemos constatado por escribano. Yo lo que quería destacar era esto, que en este momento estamos trabajando en total, en total, 18 agentes, entre enfermeros, mucamo, cocineros, mantenimiento, para todo el hogar y para todas las guardias. 18 agentes. Dos de los cuales están con tareas adecuadas, que quiere decir que no pueden hacer fuerza. Después tenemos seis carpetas médicas de larga duración, también por problemas hay uno psiquiátrico y después son articulares, óseos, musculares, todo por el gran esfuerzo que estamos haciendo. Seis enfermeros que estamos para cubrir todo el mes, tres guardias de ocho horas. No es que hay seis enfermeros por día, hay seis enfermeros para todo el mes, para cubrir las tres guardias del día. O sea, más o menos dos enfermeros por guardia o... No, 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 uno. Y a veces no hay enfermeros. Claro. A veces lo tienen que cubrir algún compañero, si un enfermero se enferma, un mucamo que venga que no... Que haga trabajo para enfermería. Claro, nunca tuvo la guardia y bueno, lo hace como puede. Después tenemos cuatro cocineras, solamente cuatro cocineras para cubrir dos turnos en el día, de ocho horas, para todo el mes. Ahora está trabajando una sola cocinera. Y cuando no hay cocinera, también los mucamos, tienen que ir a cocinar. Si es que hay mucamos. Si es que hay... Se van repartiendo tareas de acuerdo con... Bueno, o sea, te digo, este hogar sobrevive gracias a los empleados. El problema es que los que nos estamos matando somos los empleados ahora. Claro. O sea, el hogar sobrevive, pero nosotros... Cada vez la gente pide más carpeta médica, porque se enferma, porque ya no da más. Ya no da más. Después tenemos tres mucamas, tres mucamas para cubrir dos guardias, que serían mañana y tarde, todo el mes. O sea, solamente tres mucamas. Bueno, después tenemos de mantenimiento cuatro personas. De dos de ellos, está uno con tarea adecuada, que sería liviana, no puede hacer fuerza. Y el otro está con carpeta de larga duración, también para un problema de óseo. Bueno, en Roperido teníamos una señora, que está con tarea también liviana, que, bueno, por ahí nos da una manito, pero tampoco puede hacer fuerza. Y bueno, tenemos una chica en farmacia. Aparte, bueno, administración, que hay pocos también, pero bueno, el problema también es más grande, digamos, está en el pabellón. No nos escucha. Este hogar está abandonado. Abandonado. Directamente. El personal está abandonado. Porque el personal está mal, viene enfermo, viene a trabajar igual. ¿Qué pasa con los residentes? Reciben la atención que podemos darle. O sea, que tienen a los residentes abandonados. Abandonados. Porque ellos reciben lo que podemos darle nosotros. Entonces, bueno, lo que nosotros pedimos, primero, que nos den agua caliente. Ya vienen los primeros fríos. Ellos son muy sensibles al frío. No tenemos estufa. No tenemos agua caliente. Nosotros tenemos la cintura malísimamente mal por acarrear baldes con agua caliente para poder higienizarlos. Repito. Después, lo que necesitamos es más personal. Por favor. Porque nos estamos matando y vamos a seguir pidiendo carpetas. Los compañeros caen como moscas. Claro. Caen. Todos los días hay carpetas. Entonces, necesitamos que alguien nos escuche. Necesitan cuidado especial. Se nos caen. Si tenemos dos emergencias en el mismo día, en el mismo momento, no sé qué vamos a hacer. Y ya nos ha pasado. Porque estamos uno solo. Claro. Sí, sí, sí. No puede... No, no, no. O sea, ¿qué hacer? Ir a correr y llamar al compañero de mantenimiento que nos dé una mano. ¿Y qué hacemos con el anciano? ¿Cómo hacemos para llamar a emergencia? Ya nos hemos visto en momentos muy feos. Porque uno solo, estar con el paciente, venir a llamar a emergencia por teléfono, mandar a buscar al compañero para que nos ayude. Realmente, te digo, y en Insumos estamos pidiendo hace un montón, dentro de toda la medicación, digamos, que por ahora se normalizó, también fue una lucha con la medicación hace un tiempo, hasta que bueno, más o menos, se está. Pero no tenemos sábanas. La gente de Conomato necesita plato, necesita un montón de cosas. Tenemos una licuadora vieja que hoy, justamente hoy, le dio una corriente eléctrica a una de las compañeras, que por suerte llegó otro tiempo y pudo desenchufarlo. Bueno, y después creo que está todo a la vista. Lo que yo quiero recalcar es que, tanto el director provincial, como desde el director provincial también, esto está enterado. Y lo venimos pidiendo hace mucho, no es que esto es de ahora, o sea, no es que el deterioro es ahora. Lo venimos pidiendo desde hace tres años más o menos, que cómo se va dando, lo vamos informando todo el tiempo, y bueno, no hay respuesta. Sí, que tampoco es un capricho de los trabajadores, sino que hay un malestar, digamos, porque no están las cosas... Claro, claro. O sea, fíjate que no podemos hacer paro. Fíjate que una de las medidas que no podemos hacer paro, ¿por qué? Porque cuando vos haces un paro, te obligan a cubrir las guardias mínimas, y me parece muy bien. Pero nosotros estamos trabajando diariamente por debajo de las guardias mínimas, porque la guardia mínima es un agente por cada sector, y no llegamos, no tenemos un agente por cada sector. Que eso es lo normal, digamos, no llegan con lo mínimo. O sea, no llegamos a las guardias mínimas. Claro. Medidas como paro no podemos hacer, porque ni siquiera llegamos cotidianamente a las guardias mínimas. Claro, claro.